Hola que tal, mi nombre es Andy Subit y les vengo a hablar sobre que me parecieron los primeros episodios de la temporada 10 de The Blacklist o La Lista Negra. Ustedes saben que yo trato de no hacer spoilers, sobre todo en el caso de La Lista Negra, porque sé que muchos no han visto ni la temporada 9 todavía, pero como me he dado cuenta de que muchos de mis suscriptores se deben al primer video que hice de La Lista Negra, que fue casi uno de mis primeros videos en el cual no tenía casi ni experiencia editando, ni hablando a la cámara, ni siquiera micrófono ni nada, pero a ustedes les gustó y estoy muy agradecido que le hayan dado tanto apoyo y que les haya gustado tanto. Uno de mis suscriptores me puso en un comentario, me he suscrito porque al fin algo de La Lista Negra en castellano, espero próximos videos de esta serie. Un beso grande para ti Iliana Arrieta y me siento bendecido porque hayas aceptado formar parte de esta familia y ella no es la única, no, hay más, al final del video los estaré mencionando a todos. Espero que sigan hasta el final del video y que no sea tan largo. Pero a raíz de este comentario me di cuenta que una de mis series favoritas, y creo que la de muchos, no ha tenido suficiente información en las redes sociales. Por eso decidí hacer esta opinión de qué me han parecido los primeros episodios de la temporada 10 de The Blacklist. No voy a hacer spoilers, solo mostraré imágenes para que se emocionen y vean un avance de lo que les espera por ver. Así que, sin más, comencemos. Un momentico, un momentico. Primero, quisiera hacerles una pregunta. ¿Alguno de ustedes creen que Raymond es Katerina Rostova? Déjenme saber en los comentarios quiénes piensan que sí o quiénes piensan que no. Ha sido una larga espera de más de 8 meses desde que se emitió el final de la temporada 9 de The Blacklist, el 28 de mayo de 2022. Y los fanáticos han estado contando los días hasta el debut de la temporada 10. Por suerte o por desgracia, NBC anunció recientemente que esta será la última temporada del programa. Tanto por ser su última temporada como por las amenazas que enfrenta Raymond Reddington cuando un viejo enemigo, Wu Jing, comienza una búsqueda para unir fuerzas con todos los criminales que Red ha agraviado. Si les soy sincero, si la serie termina en esta temporada con un buen final, estaría muy satisfecho. Porque hasta ahora lo que he visto no es como que me atrape mucho. A ver, soy más preciso. No han sido uno de mis episodios favoritos, pero tampoco me han desagradado del todo. Nadie tenía idea de la cantidad de giros y vueltas que el protagonista de James Spider daría en ese entonces, después de una década. ¿Por qué estoy esperando a ver cómo termina? La identidad de Red ha sido un misterio complicado desde el comienzo de la serie. Sin embargo, cuando comenzó, pensábamos que sabíamos su nombre y solo necesitábamos saber por qué Red se dibujó dentro de la órbita de Liz. Resulta que ni siquiera sabíamos eso. Sin mi heroína de televisión favorita, The Black List ha perdido la resonancia emocional que cualquier revelación tendrá en la temporada 10. Es demasiado tarde para que veamos a Liz y Red conocerse y abrazarse adecuadamente con sus identidades reales conocidas. La serie de NBC perdió mucho corazón con la muerte de Liz y nunca se recuperó realmente la temporada pasada. Cuando comenzó la serie, nunca supuse que Red era o es en realidad Katerina Rostová. Podría decirse que toda la evidencia apunta allí. No sería una sorpresa si la teoría Redstová de los fanáticos es confirmada por The Black List en la temporada 10. Sin embargo, es hora de una respuesta de una vez por todas. Como les comenté en un video anterior, esta temporada hasta ahora, y es válido aclarar que hasta la grabación de este video solo han salido 8 episodios. Toda la historia se está basando en la venganza de Wu Jing contra Raymond Reddington. Y desde el episodio 1, Red clasifica a Wu Jing como el arma final en manos de Marvin Gerard, confidente, abogado y mejor amigo desde el comienzo del conserje del crimen. El acto final de Marvin contra Red en la temporada 9 fue un regalo para Wu Jing. Una lista de criminales que Red y el grupo de trabajo trabajaron juntos para poner tras las rejas. Esta lista es un polvorín que ejerce una gran cantidad de poder para quien lo posee. Hablamos de barriles de pólvora. Al menos tres de ellos explotan en los primeros minutos del episodio 1. En primer lugar, la estrella invitada y exagente del grupo de trabajo, Aram Mostabai, abre la escena con una fiesta de Nueva York en The Met, a su medio de transporte preferido, su bicicleta de confianza. En su camino feliz, Aram nota una figura solitaria y familiar en la distancia y grita más de una vez solo para ser completamente ignorado por el hombre. Al menos hasta que la figura está a punto de entrar en un taxi y mira hacia atrás con un presentimiento de reconocimiento a su viejo colega y amigo. Y ese es el polvorín número 2, James Spider, en todo su estendor barbudo y de cabello largo, dando serias vibraciones retrospectivas y fugitivas de la foto del más buscado, de Red del episodio piloto. Además de todo el cabello, otra característica llamativa en ese nuevo Red es que está totalmente solo. No tiene guardia de seguridad, ni conductor, ni amigos que caminen por la calle con él mientras escapa antes de que explote el polvorín. Y número 3. Una bomba, literal. Que Red plantó en una casa adosada o también conocida como un anexo oficial del consulado chino. Parece que Red es consciente del enjambre de peligro que los rodea y no está dispuesto a exponer a sus seres queridos a su daño colateral. ¿Por qué otra razón no informaría a Shock, Dembe o al grupo de trabajo de su presencia? Solo los antiguos guardaespaldas de Red entienden completamente lo siniestra que es la situación cuando Shock le informa a Dembe que recibió una extraña postal de su antiguo jefe firmada con un simple Red. Esta postdata lleva a un mensaje que solo ellos podrán descifrar. Además de Woojin, otros ex miembros de la lista negra aparecen en este episodio y no todos sobreviven. Los que todavía respiran al final del primer episodio representan un comienzo formidable para un equipo que se espera que crezca exponencialmente con cada nuevo episodio de la temporada 10. Mientras que la banda de criminales aumenta, la fuerza de tarea del FBI se ve escasa. Cuando Red hace su primera aparición en el sitio negro de la oficina de correos, considera que el equipo del FBI es más un Clutch Café que una fuerza. Todavía no me acostumbro de ver a Dembe en el lado del FBI. No sé, no me adapto. Él siempre fue la mano derecha de Reddington y verlos así tan distantes es un poco complicado para mí. Pero bueno, les tengo buenas y malas noticias sobre la temporada 10 de la lista negra. Esto tenía que haberse los dicho al principio pero se me olvidó. Pero bueno, ahora no les voy a decir cuáles son esas noticias. Más adelante se las diré. Si les soy sincero, esta temporada se extraña mucho los personajes de Aram y Alina. A ver, el de Alina no tanto porque fue una de las últimas incorporaciones que tuvo ese pacto. Pero el de Aram sí se extraña mucho. Su carisma, su manera de trabajar. Hay que tener en cuenta que Aram es uno de los personajes fundadores del programa. Ha estado con nosotros por nueve temporadas seguidas. Es claro que lo extrañaremos. Si ya fue un golpe duro, la partida de Elizabeth que nos dejó a todos sin aliento, imagínate que se vaya otro de los fundadores de la serie. Es duro. Lo que sentí un poco forzado esta temporada es la incorporación de la nueva integrante del grupo Sia Malik, la hija de Mera Malik. Es que no lo sentí como algo natural. A ver, ella trabaja para el MI6 y está de encubierta en una operación vigilando a uno de los tantos de la lista negra que Raymond puso en la cárcel. Y casualmente, Ressler y Dembe se reúnen con ella para ver al prisionero. Y ahí es donde ella hace su presentación como Sia Malik. Desafortunadamente, su compañero de equipo la traiciona y le da un disparo, escapando con el prisionero. Por suerte, ella tenía un chaleco antibalas y no pasó nada grave. Luego que Ressler y Dembe la llevan al hospital, ella se reúne con Harold y ya. Le pide trabajar con ellos y todo pasa así muy rápido. Todo esto en el transcurso del primer episodio. No sé, lo sentí un poco forzado porque no sentí la conexión de fondo del personaje. Pero bueno, ya es la nueva integrante del equipo y no se está desempeñando mal. Incluso, creo que es en el capítulo 2 donde empecé a empatizar con ella porque ese capítulo fue para que ella se diera su entrada, por así decirlo. Y me gustó mucho la conexión que transmite en ese episodio. Imagínense, todos los que llevamos viendo La Lista Negra desde el principio sabemos que Ressler es un poco a su forma y que no todos le caen bien. Y en ese capítulo tuvo que ir a una misión solo con Sia. Y al final, ella fue la que terminó salvándolo a él, como siempre. Pero bueno, como les dije anteriormente, la trama en esta temporada se está basando en la venganza de Woojin contra Reddington. Él está reuniendo a todos los criminales que Red ha puesto tras las rejas en todas estas temporadas anteriores. No se han dado muchas caras conocidas, como Jennifer Moores, la que Elizabeth contrató para robar una de las cajas de seguridad de Raymond. Alban Veseli, conocido como El Independiente, la doctora Leiken Perillos, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan de lo que más me llama la atención de ella? Eran sus motonetas, muy chic y particular también, pero inolvidables. También está el creador de rumores y hasta aquí terminó mi historia. De verdad, ese fue el último episodio que vi porque no había más ninguno. Yo quería hacer el primer video después de los 10 primeros episodios, pero ni modo. Ustedes son la prioridad y son los que tienen que saber. Anteriormente les mencionaba que tenía buenas y malas noticias. Las buenas es que el espectáculo sigue teniendo esa chispa que nos mantiene atrapados con sus misterios y revelaciones. Queda claro desde el primer episodio que esta temporada se va a centrar mayormente en la guerra que le quiera hacer Woojin a Reddington, utilizando el legado que le dejó Marvin al final de la temporada pasada. Él está tratando de crear un ejército con todos los ex miembros de la lista negra que Raymond ha puesto tras las rejas. Y su objetivo es revelar que Raymond está trabajando con el FBI y que ha ayudado a meter a varios a la cárcel. Eso nos queda claro desde el principio. También entre las buenas noticias está el misterio. Para muchos que han visto la lista negra desde el principio sabrán que nada es lo que realmente parece en este programa y eso lo hace mucho más interesante. Las anteojeras emocionales ocultan lo que está justo frente a ti. Y eso está pasando con el personaje de Herbie. Raymond tiene algunas anteojeras hacia este personaje que es su aliado y que lo ha ayudado. Esto es solo una teoría, pero ¿y si Herbie no fuera como el que se presenta? ¿Qué pasa si detrás de ese padre estresado hay alguien más que se desliza lentamente hacia el grupo de trabajo? ¿Y si tiene motivos ocultos? Si bien es posible que Sia le guste genuinamente, también podría ser una oportunidad para integrarse en el grupo de trabajo. No sé, hay que esperar a ver hacia dónde gira la historia. Aunque también tenemos el caso de Sia. Ella está buscando respuestas sobre su madre y sutilmente interrogó a Dembe en uno de los episodios. Y sin saberlo, Dembe le dijo lo que ella quería escuchar. Sus intuiciones le dicen que Raymond tuvo algo que ver con la muerte de su madre y que podrían haber tenido una relación antes de que Mera se uniera al grupo de trabajo. Es decir, todo lo que nos hizo engancharnos con el programa desde el primer momento se mantiene vivo hasta esta temporada. Esa red de misterios, secretos, intenciones ocultas y traición siguen activos y es lo mejor de esta temporada. Pero en el lado negativo, para todas las personas que esperaban con ansias que esta temporada diera respuestas a sus preguntas como ¿Quién es Raymond Reddington en realidad? ¿Cuál es su verdadera identidad y cuál era su objetivo al unirse al grupo de trabajo para estar cerca de Elizabeth? Lamento informarles que eso todavía sigue siendo un misterio. Les recuerdo que solo he visto 8 episodios hasta ahora. Creo que esta semana se estrena el episodio 9. Pero hasta el momento, la identidad de Reddington se mantiene en secreto. Es más, ni se menciona nada al respecto. Yo me imagino que a lo largo de la temporada nos den una respuesta a todas esas preguntas. Ya que se supone que esta va a ser la temporada final, yo espero con ansias que revelen toda la verdad. Y estoy emocionado por ver cómo va a terminar la guerra entre Woojin y Reddington, ya que Woojin está tratando de crear un ejército y esta temporada Reddington está más solo. Sigue siendo Reddington, pero se ve más deprimido, ya no tiene ni guardaespaldas. Está más solitario. Por eso espero que en los siguientes episodios nos den más información sobre la verdadera identidad de Reddington. Déjame saber en los comentarios si ya tienes ganas de ver la temporada 10 o si te emociona saber que esta será la última temporada. Yo quería hacer un vídeo como una reacción a las mejores partes de los capítulos o por lo menos del primer capítulo o de diferentes capítulos para que ustedes fueran viendo como un avance de lo que está pasando. Pero no sé si YouTube me dejará publicar el vídeo y no lo cancelará. Pero bueno, déjame saber también en los comentarios si les gustaría que hiciera un vídeo así. Quisiera también mandarles un saludo a todas las personas que han apoyado estos vídeos como por ejemplo María Eugenia Ochoa, Melania, Santiago Mesa, Norma Espinosa, Olga Hernández, Vladimir Ilich, Nathalie Peterson, Margarita Vásquez, Santiago Mesa, en fin. Hay muchos más que los estaré leyendo en los próximos vídeos y díganme si les gustó en esta forma que lo acabo de hacer. A todos los que han estado pendientes, muchas gracias por su apoyo y buena vibra y lo mejor para ustedes. Gracias por llegar hasta este punto del vídeo conmigo. Si te gustó no olvides dejar tu like, suscribirte, tocar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y compartir con tus amigos que sean fanáticos a las series. Mi nombre es Andy Subit y me despido hasta un próximo vídeo. Chao. El está tratando de crear un ejército con todos los... Ya que Wu Jing está trat... Ya que Wu Jing está tratando de crear un ejército y está... Ya que Wu Jing está trat... ¿Está tratando de crear un lihat? Ya que Wu Jing está tratando de crear un ejército con otro día.